Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Jiménez. Hablamos de marketing, hablamos de escalar tu escuela, de entender los valores de tus prospectos, de tus familias, hablamos de la reputación de tu escuela, cómo crear tu marca, si ya la tienes, cómo elevarla todavía aún más. Hablamos de cómo construir tu negocio y cómo crear un programa de enseñanza todavía aún más grande. Y obviamente nosotros no tomamos el trabajo por ti. Me encanta ver cómo estas personas toman acción y todo el tiempo están trabajando, trabajando, haciendo un impacto diario en la vida de otras personas. Me encanta que tengamos la oportunidad de poder crecer, de poder estar llegando a otros niveles. Y no nada más te digo en cuestiones de dinero, sino mentales, porque si quieres vivir bien, todo empieza aquí, sigue acá. La verdad es que estamos haciendo un impacto muy fuerte y me da muchísimo gusto ver que se atrevan a venir, a abrir su mente, a que entiendan que de las artes marciales se puede vivir y se puede vivir muy bien, haciendo sobre todo un impacto muy fuerte. No hablamos de ganar dinero a lo tonto ni cosas raras, simplemente enfocarte en lo que tienes que hacer, hacer tu trabajo todavía mejor y poder crecer.